Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a la caneca y en la sección de entrevistas hoy vamos a tener a dos personas que nos van a contar sobre una problemática que está ocurriendo en este momento en Bucaramanga y su área metropolitana. Esto tiene que ver con el desarrollo urbanístico y esencialmente con el plan de desarrollo. Hoy nos acompaña el abogado especialista en derecho urbano de la Universidad del Rosario, Juan Manuel Álvarez Cruz. Él ha venido trabajando en los últimos años en toda la temática que tiene que ver con desarrollo urbanístico en Bucaramanga y su área metropolitana. También nos acompaña César Augusto Flores que es el presidente de Asovijalco que es la asociación de ediles de Bucaramanga y pues ellos nos van a ampliar qué es lo que está pasando en este momento con Bucaramanga y su área metropolitana en todos los proyectos urbanísticos, si es viable, si no es viable. Muy buenas tardes, Juan Manuel, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, Julián. Buenas tardes para César. Muchas gracias por la invitación a su programa para hablar sobre temas de ciudad y esperamos llegar a una gran audiencia y que tomen conciencia sobre la situación que está sucediendo. Estamos en un momento bastante crucial en la ciudad y esperemos poder llegar a todos. Ok, vale. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Bienvenido, César. ¿Cómo está? Sí, buenas tardes, doctor Julián, doctor Juan Manuel. Para mí es importante. Gracias por el espacio que me brindan. Aquí en Servidor Más, presidente de la asociación de ediles de Bucaramanga y líder comunitario. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, César. Bueno, la pregunta obligada es, ¿qué es lo que está pasando con el plan de desarrollo de Bucaramanga? que obviamente está proyectado 2020-2023. ¿Cuáles son los principales puntos que se han estado incumpliendo o que no son viables en el desarrollo de nuestra ciudad? Obviamente por las condiciones sociales y económicas. Doctor Juan Manuel, ¿nos podría contar qué es lo que está pasando actualmente? Bueno, en este momento justamente lo que estamos viviendo, en este momento al día de hoy, lo que estamos viviendo son los coletazos de un plan de desarrollo que no tuvieron en cuenta la situación de COVID que cambia todo el panorama. Uno de los problemas de igual, ya lo dijo, ya lo manifestó el Procurador General de la Nación, todos los planes de desarrollo tienen la necesidad de ser reajustados. Eso es uno de los grandes problemas porque es que esto lo viven todos los planes de desarrollo o la mayoría en el país. ¿Qué pasa? La mayoría de planes de desarrollo venían con una planificación del 2019 según voto programático, alcaldes y gobernadores tenían unos proyectos, veníamos con una proyección, por ejemplo, según el marco fiscal de mediano plazo, con una proyección ascendente en recaudos por impuestos en mejoras. Teníamos proyectos de Smart Cities, o sea, ciudades inteligentes. Pero la llegada del COVID y el confinamiento ha trastocado todos los planes y es necesario volver a planificar con esta nueva situación. ¿Qué sucede? No se detuvieron los tiempos precisos para hacer las modificaciones pertinentes. No hay recursos. Por ejemplo, en el Bucaramanga, en lo último que vi, el informe que presentó Secretaría de Hacienda al Consejo Municipal, hasta un 50% habían hecho el recaudo del impuesto predial, eso es muy poco. Y imagínense cómo va a estar para el 2020 con esta situación, con esta crisis, 2021, perdón, con esta crisis económica. Entonces, lo que se necesita urgente es que se hagan las modificaciones. ¿Qué preocupa? Que el Consejo Municipal no se hubiese dado cuenta en su momento solicitar la ampliación de vida y aprobarlo tal como estaba. Hay unas prioridades, eso es importante tenerlo en cuenta, que todos lo tengamos en cuenta. Hay unas prioridades que son seguridad alimentaria, salud y reactivación económica, perdón. De ahí para adelante puede esperar. Ok, en ese sentido, todos los proyectos de urbanismo están en este momento parados, quietos. No había un plan de contingencia para hacer los proyectos o el desarrollo de estos. ¿En qué está afectando directamente a las comunidades, César? Ya allí en el barrio, en las comunas, ¿cómo se siente? ¿Cómo se percibe esto? Obviamente hay una situación a nivel general de salud, pero en cuanto al desarrollo de las comunidades, todo lo que tiene que ver con pavimentación, con alumbrado público, con obras públicas, ¿qué está pasando en las comunidades? ¿Usted que está allí cerca con los ediles y con las personas de la Junta de Acción Comunal? Bueno, buenas tardes, Julián. Sí, mire, lo que viene pasando es que aquí hay algo que yo digo y que el doctor Juan Manuel lo acabó de denunciar. El plan de desarrollo no va de acorde con la situación que estamos viviendo del tema del COVID. Yo no entiendo los mandatarios en qué lugar están o qué piensan, pero a mí me parece que hacer obras públicas, por ejemplo, las mal planificadas ciclorrutas en la ciudad de Bucaramanga, están generando un caos, primero, vial, de congestión, y que ese dinero o parte de ese dinero debió haber sido por parte de la administración a través de la banca o no sé, incentivar el sector productivo. Yo aquí en la Comuna 6, y quiero decirle que soy muy amigo o muy cercano aquí en el barrio San Miguel donde están los productores de calzado, y aquí en la Concordia están los productores de joyería. Y es difícil que en este momento de pandemia duraron ellos cuatro meses, con sus negocios cerrados seis meses, y la alcaldía hasta el momento ni les trajo ayudas ni tampoco se han generado créditos por parte del municipio o créditos blandos para que se mueva el comercio. Entonces, yo creo que el tema de inversión pública en estos momentos, más que verla, que los ciudadanos quieran ver que se hagan obras, que dignifiquen la situación de los ciudadanos, lo que se está haciendo es que la pandemia no lo va a sentir, y ellos están sufriéndose en sus bolsillos. Yo no, la verdad, vuelvo y digo, no sé en qué están los mandatarios, porque si una empresa se quiebra, pues no van a poder pagar ni impuesto predial, ni IVA, ni nada, ni van a recibir de ellos, y entonces cómo le van a pagar a los funcionarios que operan allí, ¿sí? o cómo se le va a pagar al alcalde. Entonces, en vista de esto, a mí me parece que la pandemia del COVID nos reveló que el tema y uno de los problemas más grandes de nuestro país no es de inversión pública, no es de llevar, obviamente, pues sí de llevar y hacer unas obras en algunos sectores que verdaderamente la necesitan, que son vulnerables, pero más o menos el tema es económico, y esto nos lo revela. El problema es económico, la ciudad no sabe a dónde salir, los ciudadanos, usted ve en cada parte, y aquí en los barrios usted puede ver, lo pongo aquí, hago un ejercicio en el centro, en cada esquina venden empanadas, en cada lugar están montando venta de algo, lo que sea, pero la gente está buscando ganarse su sustento. Ok, César, en relación a esto, usted nos contaba anteriormente fuera de cámara que usted y la Junta de Vígiles tienen una demanda contra el plan de desarrollo, específicamente en qué puntos. Bueno, mire, nosotros, esta tarde acabé de pasar las pruebas, nosotros ya habíamos tenido la demanda de nulidad, voy a mirar a ver si ahorita se lo puedo compartir acá, pronto compartiendo pantalla pueda, para que quede grabado, pero en realidad lo que sucede es que a nosotros nos violaron los derechos, empezando los derechos de participación ciudadana, en el artículo 3.18, literal 1, que dice que los planes de desarrollo tendrán que ser, los ediles tendremos que estar prestos para participar en esa elaboración del plan de desarrollo, de igual a la misma ley 136, en el literal E del artículo 91, en nuestras funciones, estamos nosotros, también estamos inmersos en esa participación, en esa construcción del plan de desarrollo. Ahora, yo le he hecho unos reclamos a través de oficios al secretario de planeación, Julián Silva, los cuales no han sido de fondos, o sea, él me contesta a mí que ellos tomaron unas alternativas por el tema de la pandemia del COVID, pero por ejemplo, le voy a hacer algo sustancial, nunca utilizaron esta herramienta que usted está utilizando hoy, que es Zoom o otras herramientas como Meet o Teams, bueno, varias, donde se pudo haber ruido mucha gente y se pudo haber sacado conceptos para la elaboración de este plan de desarrollo. Este plan de desarrollo, déjeme decirlo, fue a pupitrazo, los concejales sabían, los concejales sabiendo, y yo envía un derecho de petición a los concejales, hablándoles de unos acuerdos municipales del 034 del 2003, que tenían que ver con la elaboración de los planes de desarrollo y otros acuerdos que estaban sancionados por parte del municipio que no lo estuvieron en cuenta, más sin embargo, el consejo continuó con la elaboración del plan de desarrollo, puesto que ellos, pues, buscaron solucionarlo a través del consejo, se van a participar, a las que participaron, pero en realidad el plan de desarrollo es para, yo lo digo porque en Bucaramanga somos más de 500.000 habitantes, pero lo que se busca es que este plan de desarrollo, pues, que lo conozcan. Es que si a mí me dicen, el plan de desarrollo la alcaldía lo montó en una página de Facebook, lo montó en alguna página, la gente no se va a poner a descargarlo de la página de la alcaldía para leerlo, para leer un documento de 400 páginas, no lo va a hacer. Hay que socializarlo, ¿cierto? Pero si les explican qué es o cómo era, definitivamente eso no lo hizo la administración municipal, y violentó unos derechos constitucionales, unas normativas de ley, y unos acuerdos que se habían firmado anteriormente. Entonces, no sé en dónde va a parar. Yo sé que no va a avanzar. Con este plan de desarrollo no va a pasar nada. Bucaramanga no va a pasar, y no ha venido cambiando sustancialmente estos cuatro años anteriores tampoco, ¿no? Ok, entiendo. Listo, César. Juan Manuel, uno pensaría que uno de los caballitos de batalla que se queja la comunidad tiene que ver con la obra de las ciclorrutas, ¿sí? La pregunta es, ¿qué estudios hicieron para desarrollar esta cicloruta? ¿Cuántas personas en Bucaramanga están utilizando este medio? Y si es, obviamente que actualmente, en la actualidad, por situaciones de pandemia, no se está usando. Pero sí hay un estudio de fondo para decir, de los 500 mil habitantes, 100 mil usan la bicicleta diariamente, o cómo fue adjudicado esto. Bueno, ahí hay varios elementos de fondo. Y hay varios elementos por tocarlo. Primero, la ciclorruta es necesaria. Que andemos en cicla es importante, sobre todo con estos temas de cambio climático. Entonces, es supremamente importante que empecemos a mutar nuestros sistemas de transporte y empecemos a entrar a este tema de las ciclorrutas. Sin embargo, el problema es cómo. De mi parte, no estoy en lo absoluto en contra de las ciclorrutas. El problema es ya cómo estamos haciendo el ejercicio en Bucaramanga. Teniendo en cuenta que en el área metropolitana la gente vive en Jirón, Pidecuesta y Florida Blanca, pero trabaja en Bucaramanga. ¿Qué corredores principales hemos creado? Ninguno. ¿Cómo viene una persona de Florida Blanca para Bucaramanga en cicla? No hay un corredor. Entonces, lo que hicimos fue iniciar por vías terciarias, terciarias no, perdón, vías pequeñas, vías que no son principales, que generan congestión y con un grave problema, el bordillo de cemento. Porque usted puede delimitar la ciclorruta. Pero cuando le pone ese bordillo de cemento está, por ejemplo, impidiendo la entrada a propiedades, a inmuebles, y está limitando el derecho a la propiedad privada de las casas. Hay gente que le cerraron la entrada. Si usted quiere hacer un edificio, una construcción, ¿cómo permite? ¿Cómo va a hacerla con ese bordillo enfrente? Va a tocar tumbarlo. ¿Cuántas demandas se van a venir con esta situación de las ciclorrutas? Perjudicando comerciantes, perjudicando propietarios. Entonces, ¿qué estamos viendo con el tema de las ciclorrutas? ¿Quiénes las están utilizando? Los vendedores ambulantes y las están parqueando en los motociclistas. A todos estos programas nosotros tenemos que acompañarlos con sensibilidad, con sensibilización, con programas de convivencia ciudadana, que la gente entienda para qué son. Porque el urbanismo no se entiende solo como cemento. Todos tenemos que empezar a construir ciudad. Bienvenida a las ciclorrutas. El problema es que al día de hoy no han sido una solución. Ok, muchísimas gracias, doctor Juan Manuel. En este momento tenemos a María del Mar Chaparro. Ella es abogada especialista en Derecho Urbano y Ordenamiento Territorial con sede en Valledupar. Muy buenas tardes, María del Mar. ¿Cómo está? A ver si ya está en línea. Aló, hola, ¿cómo están todos? Acabo de... Hola, ¿me escuchas? Hola, ¿cómo están? Sí, sí, te escuchamos muy bien. Cuéntanos. Bienvenida al programa. Es un... Ok, perfecto. Es un placer que nos puedas acompañar. Bueno, hoy en el programa nos está... El tema que nos compete es el desarrollo urbanístico, en este caso de la ciudad de Bucaramanga, y los problemas que ha tenido. Conocemos de antemano que tú eres especialista en este tipo de temas, pero estás trabajando en otra ciudad del país, en Valledupar. ¿Es verdad, María del Mar? ¿Y cómo se ha desarrollado este tema en esa ciudad? Bueno, nosotros tenemos prácticamente un pod nuevo, podría decir que de segunda generación, pero digamos que yo pienso que el problema viene también desde los consultores, porque hacen unos planes de ordenamiento que son como... son como ajenos a la cultura o a la idiosincrasia que envuelve cada territorio. O sea, yo pienso que cada persona tiene sus particularidades como ser humano, y los territorios también tienen los suyos. Entonces aquí nosotros tenemos un tema de clima, un tema de cultura, pues, que nos envuelve, y unas formas de ser de la gente que no se ven como reflejadas en ese tipo de normas. No te escuchamos, te perdimos, María del Mar. Nosotros, de hecho, no sé por qué, perdón. Sí, sí, ya te escuchamos. No me deja poner la cámara esto. Qué pena, no sé por qué, sino que estoy desde mi celular. Ok, ya, tranquila, ya podemos, ya, continúa. Sí, bueno, pero no me deja acceder a la cámara. Pero bien, bueno, les sigo contando. Entonces, digamos que nuestro plan de ordenamiento, creo que es nuevo, casi que se hizo a espaldas de la gente y del territorio. Y si no estoy mal, creo que copiaron muchísimas cosas del POD de Bucaramanga. Tengo entendido. Creo que es así, no estoy muy segura, porque creo que el mismo consultor que hizo el de Bucaramanga fue el mismo consultor que nos hizo el plan de ordenamiento territorial aquí en nuestro municipio. Pero digamos que son como intentos fallidos de ordenamiento porque no hay una idea desde los gobernantes o desde, sí, desde los gobernantes de los entes territoriales que son los llamados a implementar y hacer un seguimiento a las normas contenidas en estos planes. Siento que no hay como la conciencia de lo importante que es la herramienta. Entonces, muchos van por un lado, la herramienta va por otro. Hasta este año que pasó en las elecciones, la Procuraduría emitió una circular como llamando a los candidatos a que hicieran parte de sus planes de gobierno, o que hubiera una armonización de la herramienta de ordenamiento con los planes de gobierno de implementar. Pero siento que pasó de largo y no tuvo la fuerza que para mí debe tener este tipo de exigencias. Porque si los gobernantes o quienes llevan las riendas de la administración de una ciudad no son conscientes de lo importante que es la herramienta de ordenamiento, podemos tener normas muy chéveres. Por ejemplo, como estaba escuchando ahora, Juan, con el tema de las ciclorrutas, que, o sea, tenemos que pensar las ciclorrutas, pero no es solamente tirar pavimento y mirar por dónde va a trazar, porque es que el tema de ciclorrutas y un tema de espacio público debe traer consigo una política pública, pues para que tenga éxito. De otro modo, simplemente sería echar en un plano y tirar lápiz. Sí, María del Mar. Y proyectar, proyectar casas en el aire. Sí, María del Mar, en ese sentido tú, tú nos contabas que, qué pena, tú nos contabas que posiblemente es la misma persona que desarrolló el plan de ustedes. Sí, posiblemente. No estoy segura, pero creo que sí, porque el tipo venía hablando súper bien de Bucaramanga, que no sé qué, pero... Ok. Pero digamos, lo que te funciona a ti no necesariamente me tiene que funcionar a mí. Ária, preocupante lo que estás diciendo, porque justamente uno de los temas acá en Bucaramanga es que el POT no se cumple, que hay que modificarlo urgente. Pero mira, es algo muy interesante. Pero te digo, lo que pasa es que son como aislados, o sea, es como si tuvieran la necesidad de hacer algo por sacarlo, pero realmente no, o sea, para mí el problema en cualquier ciudad es, y que no se implemente su herramienta, es precisamente que de pronto la herramienta no está hecha para esa ciudad. Ok. Es como comprar algo que no es para ti, o sea, comprar una moda de ropa que no te sirve, que no te calza, que puede ser muy linda, y que puede ser de diseñador, y que puede tener una tela espectacular, pero de pronto no te sirve a ti. Sí. En ese sentido, María y César y Juan Manuel, o sea, hay muchas cosas acá pendientes que es, primero, el plan, ¿sí? El POT y el desarrollo urbanístico de las ciudades no está pensado desde la comunidad. Pareciera que está pensado como un requisito para acceder al cargo, a los cargos, ¿sí? Exacto. ¿Cómo cumplir? Porque hay, porque la ley de ordenamiento nos está pidiendo que hagamos esto o algo. Tan es así que hay municipios que te digo, hace 12, 14, 15, 20 años no tienen un POT, o sea, pasa mucho aquí en César y La Guajira, imagínate, o sea, mira el nivel, no, tenemos, o incluso tienen normas urbanas, pero que nacieron de un decreto, o sea, ni siquiera han entrado a la primera generación de POT, o sea, para mí, como te digo, es el desconocimiento de la importancia de la herramienta. No son conscientes, ni siquiera las personas. En Bucaramanga yo siento que el ciudadano sí es más consciente. Tengo un primo que es ingeniero, que vive allá, y él sabe que es un planteamiento territorial, y sabe que es un uso del suelo, y sabe que si tiene un negocio y que tiene que construir, pues tiene que mirar la norma. Es básico, pero lo sabe. Pero tú pregúntale aquí a una persona cualquiera, mira, hay gente que me ha dicho, ¿qué es el POT? Porque dicen POT. ¿Qué es el POT? O sea, a ese nivel estamos. Entonces yo digo, mientras la gente no sea consciente de la herramienta, pues vamos a quedar en una linda ley 388, espectacularmente redactada, puede ser la mejor de Latinoamérica, y todo lo que quieras, pero una ley sin fuerza, una ley sin fuerza es una ley muerta. Sí. Juan Manuel, doctor Juan Manuel, en ese sentido... Es una ley inaplicable. Sí. Gracias, María del Mar. En ese sentido, doctor Juan Manuel, el POT, en este caso, carece de dos cosas. Primero, de socialización, como nos decía César Augusto, ¿sí? Y segundo, de planeación. En ese sentido, ¿cuál es el futuro del desarrollo urbanístico en nuestra ciudad? No, lo que estamos hablando en principio es el plan de desarrollo municipal. Es de recordar que una cosa es el plan de ordenamiento territorial y otra es el plan de desarrollo municipal. El plan de desarrollo municipal sí es de acuerdo a cada mandatario. Lo desarrolla. De acuerdo al voto programático y de acuerdo al POT, tiene que siempre estar conforme al POT. Lo propone cada mandatario y el POT, el plan de ordenamiento territoriales. Cada 12 años se hace una revisión ordinaria. Nosotros en Bucaramanga ya estábamos por la revisión en el año 2014. Sin embargo, no se ha cumplido, no se ha adaptado a las necesidades de la ciudad. Y lo que estamos viendo es un POT inflexible que requiere de modificaciones. El problema es que abrimos una caja de Pandora con el plan de ordenamiento territorial porque usted puede modificar los usos de suelo. Entonces, esa es la preocupación hasta donde esa modificación de usos de suelo puede perjudicar, por ejemplo, el medio ambiente. Frente al tema del plan de desarrollo municipal, que efectivamente no fue concertado y no fue construido desde la base social, uno, lo que tenemos es el rechazo de la misma comunidad. Eso es grave. Eso es grave porque en este momento, y si nos vende la alcaldía, ya deberían estar llamando a César Augusto, a todos los líderes, para que trabajen en equipo la estrategia contra el COVID. Mire, es que si la alcaldía no se apoyan con los líderes, no van a poder llegar a las comunidades y sobre todo a las comunas más vulnerables. Si usted no construye el tema desde las bases, es imposible. Las ciudades se construyen entre todos. De eso habla Henry Lebrev, creo que es el apellido, María, de Derecho a la Ciudad, donde todos tenemos la idea del urbanismo y la idea de las ciudades es que entre todos los construyentes tenemos un problema con la conexión. De derechos y de ver una ciudad para los políticos, pero ¿y dónde quedan los ciudadanos? Ese es el problema mayor. César les podrá contar, por ejemplo, el tema del plan de seguridad, plan integral de seguridad y convivencia, tenaz, porque los pusieron en peligro y ahí los líderes son pieza fundamental, porque uno de los componentes de los PISC son los gestores de convivencia. ¿Quiénes son los gestores de convivencia? Los líderes. Ok, en ese sentido, gracias doctor Juan Manuel. César Augusto, ¿se han puesto en contacto con ustedes o con algunos líderes desde la alcaldía para socialización o para estrategias frente a esta problemática? ¿Desde cuándo no tiene... No, por parte del... Mire, ha habido un acercamiento debido a lo que denuncia el doctor Juan Manuel sobre el famoso plan integral de seguridad y convivencia, que es el PIS. Nosotros hicimos un trabajo con la administración municipal. Como a la semana, ¿sabe qué hicieron? Fueron y dijeron que nosotros les habíamos entregado direcciones e información de bandas delincuenciales de Bucaramanga. Eso lo hicieron y hay un Twitter. Nosotros tenemos esa demanda en la Defensoría del Pueblo. Eso es gravísimo para nosotros, o sea que con nosotros... ¿Qué exiliamos nosotros? En el Plan Integral de Seguridad y Convivencia y Seguridad Ciudadana. Hermano, que empiecen a hacer inversión porque Rodolfo no le quiso hacer inversión a las cornetas de los barrios. Esas cornetas cuando sale el presidente o el Frente de Seguridad, cuando suena la alarma esa que va pasando tal ladrón, que pilas, vecinos. Nosotros lo que pedíamos básicamente... Oiga, venga, a través del rubro que hay en la alcaldía para el tema de seguridad, hagan inversión a eso. Ese arreglo por cada junta no vale... Yo no creo que valga dos millones de pesos porque con lo que se hizo y nosotros lo que estábamos pidiendo era que nos fortalecieran esos frentes de seguridad. Al otro día, en 15 días, salieron en un Twitter a decir que era que nosotros le habíamos entregado la información de las bandas delincuenciales. O sea, eso es gravísimo. Y segundo, con lo del Plan de Desarrollo, con nosotros no se han puesto en contacto. Ya ahora que lo demandé, los derechos de petición que yo pasé y que no me respondieron, ahora me los están respondiendo. Ahora sí están... Eso rápidamente me están llegando las respuestas. Todos los días me llegan respuestas del Plan de Desarrollo. Un Plan de Desarrollo que somos alrededor en Bucaramanga, son 123 ediles, deberían ser 140, pero como hay tres comunas donde no se llevaron a cabo porque... no se eligieron porque ganó el voto en blanco. Entonces somos 123 ediles en Bucaramanga. Más o menos 230 juntas de acción comunal donde pueden llamar... Hombre, hermano, somos alrededor de unos 400 líderes. De esos 400 líderes, ¿saben cuántos participaron en la oración en el Plan de Desarrollo? Porque yo tengo ya los listados, la alcaldía ya me pasó los listados. Es gravísimo, es gravísimo que hayan construido un Plan de Desarrollo a la carrera con el tema del COVID y con toda la problemática que hay. yo pienso que esto no puede seguir pasando. Entonces, pues, no sé, ¿no? La idea es y el desafío es que esto cambie, pero yo veo, como lo dice la compañera o la amiga, la doctora que es de... María del Mar, sí. Bastante preocupación del tema, entonces vamos a ver, ¿no? Vale. Bueno, doctora María del Mar, ¿cómo está? Esto, le iba a preguntar, ¿qué nos espera con estos planes de desarrollo? Bueno, ¿cuál es el futuro próximo? Sinceramente. Si los planes de desarrollo... ¿me escuchan ahí? Sí, sí. Si los planes de desarrollo no se... no se concientizan, perdón que sea tan incisiva con esta palabra, que su hermano mayor es el plan de ordenamiento territorial y que los planes de desarrollo independientemente de qué alcalde o qué persona o qué partido político lidere su propuesta de desarrollo, o sea, su propuesta de planificación a través del PDM, pienso que los planes de ordenamiento seguirán siendo simple y llanamente un papel. Porque si los alcaldes llegan y simplemente quieren generar proyectos conforme a sus intereses personales o a los sueños que tuvieron de pequeños o a los que quiere el partido o a lo que sus amigos consideran que les va a generar una ganancia si hacen vías, si construyen X proyectos, ese tipo de cosas pendejas que no dejan avanzar una ciudad, pues simplemente la planificación no sirve porque es que no estás pensando para 12 años, estás pensando para 4 años, estás pensando a corto plazo y mientras yo siento que debe haber la única forma que aquí las cosas funcionan es que obligues a la gente, yo no sé, debe haber algo mucho más tácito en la ley que obligue necesariamente a quienes se presenten a estos cargos de elección popular que los obliga que sencillamente sus planes sí o sí deben estar integrados a las propuestas de planes de ordenamiento territorial porque esa es la única forma que realmente vayamos o tengamos una visión a largo plazo o que todos tiremos para el mismo lado conforme a la visión de territorio que tenemos y yo pienso que no debemos ser tan cortoplacistas porque realmente una norma a 12 años es chiquita Singapur la tiene a 100 o sea y cómo está sí y ni hablar de otros que la tienen a 50 y cómo está entonces pienso que y además que eso genera eso sí genera eso sí genera apropiación del territorio identidad territorial también porque le cogen amor a tu ciudad o sea ya no estás pensando en qué voy a hacer en mi gobierno sino en qué voy a hacer por mi ciudad y ahí la cosa cambia el discurso cambia y te aseguro que las mañas que tienen todos los políticos también cambian porque no tienen cómo están amarrados a que deben cumplir un programa a largo plazo y no la satisfacción de sus intereses a los cuatro años que les corresponde su periodo de gobierno entonces para mí la importancia está en que los planes de desarrollo son importantes sí sí y sólo sí se basan en el plan de ordenamiento territorial pero si las dos herramientas van por lados distintos y funcionan como islas sin sincronía sin armonía e incoherentes entre ellas dos realmente este tema de ordenamiento no va a funcionar nunca ok vale muchísimas gracias y es preocupante ese futuro y ojalá pueda pasar lo que vaticinas de que los políticos se interesen no sólo por su plan su cargo como tal sino por el desarrollo de su ciudad doctor Juan Manuel concretamente ya para cerrar el tema ¿cómo nos informamos los ciudadanos acerca de todo el plan de desarrollo el POT y qué tenemos que hacer y si no se está cumpliendo qué debemos hacer también para cerrar acá hay dos cosas aunado a lo que estaba diciendo la doctora María del Mar para poder hacer cumplir el derecho a la ciudad entonces si por ejemplo necesitamos un control urbano se dilata no hay magistrados no hay jueces especialistas en derecho urbano entonces es imposible que las medidas se acaten y haya una justicia eficaz para poder construir la ciudad respecto al tema de de cómo los ciudadanos pueden conocer ahí hay una falla primero de los ciudadanos no se interesan son apáticos muchas veces a los temas de ciudad porque creen que necesariamente porque creen que necesariamente es política entonces que nos interesemos es muy importante por eso quería que César Flores como presidente de los ediles y gran baluarte de líderes estudiase acá y es una persona muy interesada en el tema y esperamos que todos los líderes hagan el mismo ejercicio porque no el hombre es hace parte de una sociedad hace parte de una ciudad no se puede ver como un individuo y ya entonces es eso empecemos a interesarnos en esto que es de todos muchas gracias Julián y lo que necesite con mucho gusto vale muchísimas gracias doctor Juan Manuel y muchísimas gracias doctor María Almar y muchísimas gracias César Augusto pues no nos queda más que preocuparnos y interesarnos por lo que está aconteciendo en nuestras ciudades en nuestros municipios y ponerle el ojo a lo que están haciendo nuestros mandatarios porque es preocuparnos y ocuparnos doctor preocuparnos y ocuparnos muy bien muy bien dicho doctora María Almar vale perfecto muchísimas gracias por estar en este espacio espero que nos acompañen en una próxima oportunidad recuerden somos La Caneca estamos en YouTube en Fanpage y también en Instagram y como saben La Caneca no solo debate sobre noticias de actualidad sino también tiene este espacio de entrevistas de interés general para la comunidad muchísimas gracias por su presencia y que estén muy bien hasta luego muchas gracias Juliana hasta luego hasta luego a todos gracias